Hernández, tenemos aún información importante que se genera desde el Departamento de Olancho y también a esta hora desde la capital de la República está Elías Acosta porque hay una nueva persona detenida de origen nicaragüense y será extraditada hacia los Estados Unidos. Con los detalles usted, Elías. Elías Acosta Ya están ubicados los agentes de las Fuerzas Especiales a espera de que ya vaya a salir y es esta persona que ha sido acusada por parte de los Estados Unidos por conspirar para el tráfico ilícito de drogas. Aquí podemos observar que ya está listo y según se nos ha comentado la audiencia ha culminado y pues por el actuar de los agentes de las Fuerzas Especiales podemos observar que ya estaban alertas. Hace unos minutos pues estaba despejada esta zona de agentes de las Fuerzas Especiales. No obstante, ahora se han ubicado. Ya en los próximos minutos se estima que estaría el vocero de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Melvin Duarte, dando declaraciones acerca de lo que ha pasado en esta audiencia que se ha extendido considerablemente en vista de que únicamente sería una presentación de cargos. Sería una presentación de cargos, no obstante, ya lleva alrededor de cuatro horas aproximadamente desarrollándose. ¿Qué es lo que ha pasado dentro de esta audiencia? Pues no lo sabremos hasta el momento de que se pronuncie oficialmente la Corte Suprema de Justicia. Estamos observando en este momento que sí, ya están ubicados los oficiales. Ahora, hace unos minutos también se hablaba que tentativamente estarían ya dando declaraciones y pues resultó que estaban en receso. Entonces, se había dicho que dentro de una hora aproximadamente se iba a dar ya la información, se iba a hablar, pero no ha pasado, por lo que se fueron a receso. Ahora, según lo que nos ha confirmado el director de las Fuerzas Especiales, ya han culminado, ya ha culminado esta audiencia y se estima que en los próximos minutos ya podría estar pronunciándose la Corte Suprema de Justicia y también, pues suponemos que se ha debatido bastante en el tema de la presentación de cargos debido a que se está en juego una extradición y según el autocordado, ningún hondureño que haya sido condenado o que tenga delitos pendientes en nuestro país podría ser llevado hacia los Estados Unidos. Y eso nos lo aclaraba también un analista y un abogado penalista. Nos decía que aquí el autocordado declara que toda persona, toda persona que sea solicitada en extradición por parte del gobierno de Estados Unidos tiene primero que nada cerciorarse de que no tenga ningún delito aquí en el país o algún requerimiento fiscal y también que en el caso de que lo tenga y haya hecho un proceso de juicio y haya sido condenado, deberá de cumplir primero su condena aquí en Honduras para poder ser enviado hacia los Estados Unidos. Entonces, estamos en este momento a la espera de que se nos manifieste por parte de las autoridades pertinentes del Poder Judicial qué es lo que va a suceder en el caso de este nicaragüense conocido como el Señor de los Cielos para su extradición. Estamos pendientes y atentos a lo que pueda darse en los próximos minutos. Si no se tiene consultas, nosotros retornamos a estudios principales de Canal 6 en San Pedro.